La oposición le venía maullando al gato briseño en la mera oreja y viceversa, no se crean Más allá del calumniado río Guarapiche y más allá del morichal largo los atormentados monaguenses llevan meses sin poder dormir por el escandaloso cortejo felino sobre esos tejados de Dios La lujuria politiquera ya era insoportable El maridaje gato oposición, o mejor dicho, Miaou Mood, es descarado O como dice una cifrina de maturín, pedestre y vulgar Chama, como los romances de aquellos amantes de los autocines, ¿se acuerdan? Aquellos enamorados que inventaron la excitación automotriz entre llaves de tubo, puntas de eje y rolineras Al principio, los burguesitos de Capriles Radonsky creían que la chusma del gato griseño les pegaría toxoplasmosis Pero las manadas del gato les juraron que ya no son chavistas O sea, que ya no son chusmas O sea, que ahora son gente No ve gente de la Venezuela decente Decente, ¿ok? El otro día, la excitada oposición llegó a la Asamblea Nacional lanzando maullidos Así estuvieron maullando sin parar Hasta que el secretario Serpa ordenó ponerle su leche Que ya le tocaba Y se tranquilizaron, ¿no ve? En la mañana, el gato griseño había estado en Globovisión Que es como una notería pública de tránsfugas Donde se protocolizan los saltos de talanquera Mientras los tránsfugos, conversos y traidores No vaya a Globovisión a firmar su salto a brazos de la burguesía La cosa no vale Es, pero no es Ir a Globovisión disipa toda duda El tipo ya es nuestro Es algo así como el matrimonio por la iglesia del salto de talanquera Con velo y corona y todo, ¿qué te crees? Y el gato estuvo allí Y ya no es gato, sino transfugato Algo así como un gato en fuga O un gato transfuga Allí, Capriles le cantó Una gata bajo la lluvia De la bella gata Rosina Durcan Y Pablo Pérez le cantó Un gato en la oscuridad De Roberto Carlos Y después Vinieron las notas nupciales Y le cortaron las uñas de gato Y en Monagas Ya dan por perdido a ese gato Ha nacido un bicho raro Un transfugato Que ni en Animal Planet saben lo que es Producciones palanquéricas Diosco Verás presentó El transfugato